Bueno, este es otro circuito, un poquito más elaborado en la aplicación, y lo que hace es simular de vuelta también el disparo del rayo láser, pero el LED, espero que se pueda notar a través del video, va a hacer un fade in y fade out, o sea que va a subir la intensidad de máximo menor en un tiempo determinado, que es como se veía dentro del tubo como disparaba el rayo láser, no es que prende y apaga directamente, sino que tiene un pequeño retardo, estoy usando una de las salidas, podríamos decir analógicas, en donde pequeños impulsos de tensión en una onda cuadrada, en que se prende y se apaga con diferente intensidad.